Arochando a mi lado el corazón, que mi alma todo eterna podrá Y ya no puedo creer, ni te toqué, para ser suprimado No piste la razón de que distí, adorado para mí, porque yo Seus beijos encontravam, en calor y en grata, la verdad y la verdad Y ya no puedo creer, ni te toqué, para ser suprimado No piste la razón de que distí, adorado para mí, porque yo Y ya no puedo creer, todo el mundo del mal Y ya no puedo creer, la tarde de una vez Y ya no puedo creer, ay que vida tan escuda Y ya no puedo creer, si no puedo creer, si no puedo creer Que la razón de que distí, adorado para mí, porque yo Y ya no puedo creer, todo el mundo del mal Y ya no puedo creer, adorado para mí, apagándola el sueño Y ya no puedo creer, ay que vida tan escuda